¡Suscríbete al canal! En nuestra ciudad, buen día a los que acaban de despertarse y se incorporan a nuestro programa. Bueno, hasta cierto punto, una realidad bastante aceptable. Para 6 de las 6 de la mañana con 20 minutos está avanzando bastante bien el tránsito sobre la calzada Roosevelt. Si usted está ingresando, puede utilizarla. Además, ya sabe usted que en tan solo minutos estaremos de la mano de Waze analizando diferentes arterias, las más importantes de la ciudad capital. Así que nos da muchísimo gusto poder compartir con ustedes las imágenes en vivo y en directo desde el Centro Comercial Tical Futura. Se mantiene la temperatura, 17 grados es la actual en la ciudad capital. En un ratito, Lorraine Quinto nos va a llevar al recorrido por el país con los datos del tiempo. Pero ahora sí, es importante si usted acaba de levantarse, que conozca alguna de las noticias más relevantes del país. Nuestros titulares a continuación. Nos vemos. Registrador de la propiedad señala que ha entregado al Ministerio Público la documentación sobre el caso de familiares del presidente Jimmy Morales. Pero si no estoy defendiendo ni a mi hijo, ni a mi hermano, porque confío en las leyes y en las instituciones y en los debidos procesos, creo que está claro para ustedes, funcionarios públicos, que a ninguno voy a... Presidente Jimmy Morales habla sobre la situación legal de su hermano y su hijo durante un acto oficial. El señor Jimmy Morales, como padre del señor José Manuel Morales, le patrocinó, le está patrocinando un abogado para que le acompañe en todo el proceso de declaraciones y de participación. Efectivamente, el vocero presidencial asegura que el Ejecutivo no atraviesa por ninguna crisis política ni tampoco social. La defensa de Otto Pérez Molina logra que el juez de extinción de dominio no conozca sobre los casos de extinción de bienes del exmandatario. Esta es la primera situación para determinar el proyecto de presupuesto de 2017 y ya llama la atención estos temas. Las asignaciones a desarrollo social, a comunicaciones, a las ONGs, son de los temas que salieron hoy, especialmente comunicaciones. Diputados de la UNED discuten primera propuesta del presupuesto del próximo año, presentado por el Ministerio de Finanzas. En Noticias del Mundo, 193 estados de la ONU se reunieron y prometieron mejorar la suerte de millones de refugiados a nivel mundial. En más noticias, autoridades de Estados Unidos detienen a un hombre responsable de las explosiones en Nueva York y New Jersey. Y en Noticias del Deporte Nacional, pese a toda la expectativa en nuestro país, Carlos Luis no debutó el fin de semana con su nuevo equipo, el FC Dallas. Más noticias, hoy inicia la ronda de octavos de final en la Copa Mundial de Futsala, que se disputa en Colombia. Y en el mundo del espectáculo, destaca Jim Cavi, que está enfrentando una demanda por la muerte de su exnovia. Y además, en otros temas importantes, hay que hablar de la realidad de lo que se vive en las calles, por eso nuestro compañero Julio de León tiene el reporte para nosotros. Buenos días, Julio. Vamos contigo. Cuéntanos dónde estás ubicado. Bienvenido. En Texaco, amamos los autos, la calidad y el buen servicio. Texaco presenta el reporte del tráfico. Compañeros, ¿qué tal están? Muy buenos días. Claro que sí, nosotros estamos ya listos para arrancar con este recorrido por las calles y poderle contar a toda la gente cómo amanece Guatemala en este martes, un martes 20 de septiembre. Que bueno, vale la pena tomar en cuenta algunos puntos del tránsito vehicular para que usted antes de salir de casa ya tenga toda la información. Miren, justamente esta es la calzada Roosevelt. Estamos a la altura de la 23 avenida. Los cuatro carriles que van en dirección hacia el Boulevard Liberación se encuentran pues bastante fluidos a esta hora de la mañana. Es un día pues un tanto más fluido que ayer lunes. La razón pues claramente tiene que ver con el orden de los días de la semana que ya se regulariza. Tanto martes, miércoles y jueves, viernes vuelve a subir un poquito más la cantidad vehicular. Según tenemos información de las autoridades de tránsito. Mucha precaución por favor a la altura de la cuesta de Villalobos. Desde, bueno, hace una hora y cuarto, hora y veinte más o menos, se reportan vehículos detenidos en la cuesta de Villalobos por un hecho de tránsito que se dio justamente en el ascenso en dirección hacia la Aguilar Batres. Misma calzada que ya reporta un tránsito vehicular en la intersección con el área del Búcaro y la salida del SEMA que son puntos que claramente tienen una fuerte carga vehicular desde horas de la madrugada. Otra información que tenemos es también de otros ingresos a la ciudad como de la ruta al Atlántico. La cola de vehículos empieza a hacerse ya a la altura del kilómetro siete. La ruta interamericana también con una fuerte carga vehicular en dirección hacia la calzada Roosevelt, ingresando, como le digo, por la misma zona de Misco. La salida también del Boulevard San Cristóbal empieza con esta fuerte acumulación tanto hacia la ruta interamericana como hacia el Puente de las Charcas, hablando de la zona 11. Y otro punto que nos reportan los usuarios también es la salida del Boulevard El Naranjo hacia el Anillo Periférico. Puntos que vale la pena tomar en cuenta a esta hora de la mañana, ya sabe usted que hay que tener mucha precaución y bueno, pues por qué no, salir con esa actitud que a veces nos cuesta. No voy a decir que no, mire hoy es martes, puede que los pensamientos no anden tan positivos, pero yo creo que si nos enfocamos un poco, respiramos y nos tomamos ese tiempo necesario para ver las cosas desde un mejor punto de vista, vamos a salir con todas las ganas a hacer lo mejor que podemos en este martes 20 de septiembre y usted quédese muy pendiente porque en unos minutos seguiremos ampliando información desde las calles. Volvemos al set compañeros. Gracias por la información, son algunos de los temas que compartimos con ustedes a esta hora del día y damos una vuelta a página, por supuesto, para tener más noticias gracias a Texaco. El reporte del tráfico fue una cortesía de Texaco, 81 años en Guatemala y seguimos brillando. Hay que seguir en las calles, por supuesto, hablando de lo que ocurre esta mañana en algunos puntos de circulación importantes. Pedro, vamos contigo. Adelante. Muchas gracias compañeros, así es, hoy martes también pues fluye con normalidad el tránsito en algunos puntos y otros también pues tiene un poco más de congestionamiento, pero tenemos siempre el servicio de cámaras y gracias a los amigos de Mixtra se los podemos brindar. Así que vamos entonces con el primer punto que hemos seleccionado para usted y es el final de la calzada Roosevelt. Como vemos pues tenemos una amplia movilidad en el sector para los compañeros que quieren ingresar entonces pues ya a la ciudad de Guatemala. Esto es lo que sucede, de verdad, los tres carriles completamente llenos pero está fluyendo. Y como siempre, de verdad, usted no se asuste, a la altura del centro español pasa siempre esto, esto es por el carril reversible, pero ya después pasado la gazonera Tinko, esto ya cambia un poco. Esto es lo que sucede entonces en el final de la calzada Roosevelt. Tenemos otro punto importante también gracias a los amigos de Mixtra y en esta oportunidad vemos el molino de las flores. Como les comentaba a los compañeros que tratan de ingresar a la ciudad, pues hay una amplia movilidad de vehículos. Recuerde también pues el carril reversible ya está activo, siempre usted pues trate de dar vía. Si alguien pues quiere ingresar a este carril para pues no entorpecer siempre el engranaje. Esta cola pues incluso viene desde el kilómetro 19 y usted lo puede apreciar en esta imagen donde el puente está completamente colapsado. Tenemos un nudo vial también para los compañeros que salen de Ciudad San Cristóbal y tratan de ingresar entonces a Misco para poder ingresar a la Roosevelt. Y a los compañeros que tratan ya de salir de la ciudad lo tienen bastante bien, así que libre locomoción para ingresar a San Cristóbal, también para San Lucas, 100 kilómetro 21, ruta al occidente, completamente bien, pero siempre a menor la velocidad porque en el kilómetro 19 usted tiene que parar, ya que también pues hay un compañero de Mixtra dando vía en el sector y ahí es donde empieza a congestionarse. En la calzada Doroteo Guamuch Flores, pues esta es la condición que tenemos también. Esto es debido entonces al semáforo que hay en el sector y también el compañero de Mixtra que sabe lo que hace y está entonces pues dando vía. Eso es lo que sucede en esta oportunidad en Misco y pasamos ahora a las cámaras de la ciudad y tenemos un par de alertas viales. Ya está reparada la fuga de la 20 calle 24 avenida en la zona 10 y bueno, ya están pasando los carros. Esto se reporta a través de las redes sociales. En la calzada San Juan, zona 7, a la altura de la 33 avenida, todo marcha con mucha fluidez. Y en Vista Hermosa, bueno, después del caos de ayer, todo está perfectamente normal en ambas pistas para subir y bajar de Vista Hermosa y también para seguir su marcha a carretera El Salvador. Otra de las alertas viales importantes entonces, tenemos precaución. Ya las grudas movilizaron el camión y automóvil que colisionaron en la cuesta de Vía Lobos. De hecho, bueno, el final de la cola de vehículo está hasta el kilómetro 16. Y en la sexta avenida 24 que hay en la zona 4, un crucero muy importante para accesar a la sexta avenida de la zona 9. Todo marcha con normalidad. Y también en la calle Martí no se reporta nada hasta el momento. Eso es entonces lo que tenemos en estos momentos en lo que es el tránsito. También tenemos un poco más alertas viales también, pero esta vez pues de la mano de Dalia Santos. Así que Dalia, muy buenos días. ¿Cómo está? Gracias, muy buenos días. Gusto saludarle a todos los televidentes de Viva la Mañana. Y respecto a lo que mencionas, Pedro, en el sector de la Vialobos, a eso de las 4.35 se daba a conocer una colisión vehicular entre un camión cisterna y un vehículo tipo automóvil. En el lugar se descartan personas heridas, pero sí se ha dado a conocer que hay daños en los vehículos, lo cual también provocó que no fueran retirados de manera inmediata. A eso de las 6 de la mañana se daba a conocer que los vehículos fueron movilizados de la vía exactamente en la conexión de la Vialobos hacia la calzada Raúl Aguilar Batres. Esto repercutió en el tránsito vehicular. Se reporta a kilómetros 17 la fila de vehículos hacia la ciudad de Guatemala, incluso el desplazamiento del tránsito bastante lento. Incluso al recibir esa alerta, miles de automovilistas que residen en sectores de Vía Nueva, San Miguel de Tapa, Villahermosa y otros puntos del sur de la ciudad capital utilizaron vías alternas, siendo estas boulevards frutales hacia Ciudad Real y también el área del Puente de la Prosperidad hacia los sectores del Búcaro. En estos puntos se está reportando fuerte carga vehicular, incluso hay movilidad muy linda, alcanzan 5 kilómetros por hora, que es lo que se ha dado a conocer por parte de los usuarios de la vía pública en estos puntos. También la actitud de algunos conductores va provocando mayor congestionamiento, incluso no están respetando su turno en una fila de espera, están bloqueando intersecciones, circulando en contra de vía, y esto provoca mayor congestionamiento. En la ruta interamericana, kilómetro 22, se reporta el tránsito vehicular de ingreso a la ciudad. El Boulevard San Cristóbal hacia Las Charcas mantiene bastante lento el tránsito hacia la calzada Raúl Aguilar Batres y también se ha supervisado la ruta al Atlántico. En este recorrido no hay ningún obstáculo, pero sí se reporta en el kilómetro 8, la fila de vehículos que está ingresando al puente de Lice, Cachamartí, tomando en cuenta que hay alta circulación del transporte colectivo, en este caso el transurbano, que en su momento va haciendo paradas continuas y va provocando esa pausa en el tránsito que ya está repercutiendo en el kilómetro 8. Carretera El Salvador se ha supervisado, sin novedades. Recordemos que ayer era un panorama totalmente distinto, derivado a un tráiler empotrado, pero esta mañana amanece sin novedades el trayecto de la ruta del oriente del país hacia la ciudad capital. Boulevard Liberación mantiene tránsito lento hacia ambos sentidos de la vía, no hay ninguna emergencia en ese sector, no se reportan incidentes viales y esto recibe todo el tránsito vehicular que viene en la calzada Roosevelt y se distribuye a las distintas zonas, podemos mencionar zona 9, zona 10 y carretera a El Salvador. Así que los puntos más críticos son del sur de la ciudad capital, derivado a este hecho de tránsito que se registró en horas de la madrugada en la conocida cuesta de Vía Lobos.